Hola, somos Revolución Sustentable y estamos acá para realizar una inducción asociada al proceso de ver mi comportaje. Hola Sustentito, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿bien y tú? Bien también, buena energía, buena equilibria, los neurotransmisores están funcionando, están operativos, así que yo estoy feliz. Estamos bien igual, igual, vamos vibrando alto Pedro. Sube, creo que estamos en la misma sintonía, así que excelente, super. ¿Dónde estamos el día de hoy Pedro? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la comuna de Gualpén, provincia de Concepción, región del Vío Vío. Comuna en la cual resido y a la cual le tengo un cariño enorme. Y al igual que tú, un sustentito. Exacto, ¿conterráneos? Super. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy entonces? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar del proceso de ver mi comportaje, en definitiva terminando el video, la grabación, espero que la puedan ver hasta el final, van a entender cómo opera el proceso del ver mi comportaje, tener una ver mi comportaje en su casa asociada, que sea la continuación de la cocina, y ojalá este leito, se pueda instalar en los departamentos, en las casas, no hay problema en ese aspecto. Y eso como objetivo principal. Y resolver dudas, resolver dudas, inquietudes, en las redes sociales se nos han hecho o realizado varias preguntas de cómo iniciar, cómo iniciarme, ver mi comportaje. También quiero señalar, ojo hoy, sustentito, porque nosotros tenemos una página web que es www.revolucionsustentable.cl y adicional a, en ella podrán encontrar, adicional a los productos, que son ver mi compostera y algo más, unos blogs superinteresantes, desde dónde nace el nombre que decidimos ponerle, por ejemplo, hay parte de nuestra historia hasta ahí. Y también en los blogs hablan del inicio del ver mi comportaje, así que también los invito a hacer link, o sea, al link de nuestra página, pero también lo vamos a poder resolver ahora, así que en definitiva hay dos caminos para poder llegar al objetivo que en definitiva es que se puede iniciar. Que ustedes, ustedes, que son los potenciales sustentitos respecto al amor del planeta, puedan poder iniciarse, valga la redundancia, en ver mi comportaje. Así que eso, sustentito, te dejo aquí las preguntas, ¿vale? Bueno, la gente se pregunta, ¿qué necesito para poder partir este proceso de ver mi compostaje? Ya, vamos a partir, claro. N cantidad de viento, ¿ah? Estamos en Hualpén, así que... En Hualpén, estamos al lado del mar. Al lado del mar, a un par de kilómetros, creo que de aquí a los puntos más cercanos son 3 kilómetros y medio. Junto con la ver mi compostera, ¿qué necesito para poder empezar? Junto con la ver mi compostera, primero la ver mi compostera, a diferencia de, y esto dejarlo claro, a diferencia de las composteras, nos preguntan mucho, las composteras operan o funcionan sí o sí teniendo un patio. Y van directamente hacia la tierra instalada, no necesitan de lombrices. O sea, la lombriz que en este caso ocupa la ver mi compostera. Es en el caso de las composteras. En el caso de las composteras, sustentito, efectivamente. Y la ver mi compostera, que consiste en lo que ustedes pueden apreciar, distribuida en... Bueno, acá tenemos la tapa, la vamos a ver un segundo. Acá tenemos el primer cajoncito. ¿Puedes, por favor, sustentito, enfocar? ¿Listo? Sí. ¿Esa malla para qué es? La malla, sustentito, es para... Para el tirenado. El tirenado de lío. La fecha de la lombriz, y la dos pases, una pases sólida y una pases líquida. La dos pases sólida es la que va a quedar, en un principio, en el cajón. Y la líquida, finalmente, es la que va ocurriendo por este lado. Y a propósito de lo mismo, quiero señalar que el fertilizante que se obtiene en la fase líquida del proceso es un fertilizante ultra-mega potente. Así que tiene que ser en diluirlo. Tienes que diluirlo en la proporción o fracción de 1 a 10 con agüita. No puede ser aplicado, sustentito, ojo ahí, directo a las plantas. A las plantas. Mucho es su potencial de... Sí, exactamente. Podría llegar a hacerle daño a la plantita y nadie quiere eso. Sí, sí, sí. Así que bien, hay que cuidar las plantitas. Entonces, vamos a hablar de la fase sólida. ¿Qué parece, sustentito? Vale. La fase sólida. Y vamos a... En definitiva, a armar la cama o el hogar de las lombrices. El hogar de las lombrices. Y para armar el hogar de las lombrices, pensemos. A ver, partamos de la base. Adquiriste la vermicompostera. Ya la tienes en tu casa, ¿cierto? Llego a tu casa y quieres iniciarte en el proceso del vermicompostero. Lo que necesitamos para eso, sustentito, es un núcleo de lombrices. Primero que todo... ¿Qué es un núcleo de lombrices? Buena pregunta, sustentito. Me cae bien por eso. Un núcleo de lombrices es una cantidad, en este caso, de 250 lombrices. Y traigo un poco con el... Tengo miedo que se caiga. Son 250 lombrices californianas de la especie Eysenia foetida. Se esconden, obvio. Le molesta la luz. Creo que la revisamos hace poco. O nos equivocamos de envase, sustentito. No creo, ¿cierto? No, ellas son... Bueno, los rayos ultravioletas, a pesar de que no hay mucho sol, les hace daño. Sí, efectivamente. Así que esto es lo que estamos haciendo. Ojo, no lo hagan en sus casas. O sea, a no ser que sea estrictamente necesario. Para iniciar el proceso. Sí, ahí tenemos una lombriz. No transmiten sustentitos, enfermedades, por si acaso. Así que es una especie que se ocupó en California hace... Hace unos par de décadas atrás. Sí, un siglo en realidad. Sí, un siglo atrás. En Estados Unidos. Por el producto de la deforestación de los suelos. Los suelos se pudieron utilizar un par de veces nomás. Y así que ellos decidieron ocupar esta especie de lombricultura. Dato ahí, adicional, sustentito. Aquí tenemos entonces el núcleo de lombrices. Pero antes que eso, tenemos unas hojitas de... De estas que ocupamos en nuestras casas. Esta es tamaño carta. De color blanco. Ojo ahí... No utilizar diario, ¿cierto? Por la tinta, ¿cierto? Por la tinta, efectivamente. Así que hay que cuidar los lombrices. Papel café o blanco o cualquiera que no tenga tinta. Tinta, el de las cajas de huevos, el de las bandejas de huevos también sirve. Sí, excelente. Pero vamos a partir con esto, ¿eh? Ojo. No sé. Bandeja de huevos ploma. Ojo gris. Porque la verde ahí tiene tinta. Sí, sí. Movimiento al cáncer sustentito, ¿eh? No me distraigan mucho, voy a perder la onda. No, sí. Vamos bien, ¿cierto? Vamos bien. Lo estamos haciendo... Envío en directo. Así que, ¿qué hora es? Son las 8.13 minutos. 20.13. Y ya, se lo está yendo ya. ¿Podríamos sacar este para que se vea? ¿Lo sacamos? Sí. Vamos a ver. Osecionémoslo aquí sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo ahí entonces? Lo que estamos haciendo es... Colocar una pequeña capa de papel, de tal manera que las lombrices no se vayan al siguiente nivel. No bajen de nivel. ¿Ya? Ok. Creo que estamos, ¿cierto? Sobre eso, acá está en nuestro núcleo de 250 lombrices, ¿cierto? Lo vamos a depositar, a trasvasijar. Procurando que todas nuestras mascotas, porque ahora van a ser mascotas, al igual que los gatitos, al igual que los gatitos. Un saludo a todas esas mascotas sustentitos, ¿eh? Sí, claro que sí. A todo esto, ¿cómo se llama tu gatito sustentito? Toque. Perfecto. Simpático. Él me cae bien. Yo siempre le caí bien desde el primer día. Fue amor a primera vista con tu mascota sustentito. ¿Qué querés que le diga? Pedro, ¿y ahí está acompañado de qué las lombrices? ¿De tierra? En este caso sustentito es abono. Es lo que ustedes después van a obtener cuando se coseche. En este video, a propósito, vamos a llegar solamente a la iniciación en el mundo del verme y compostaje. Posterior a esto, vamos a hacer un video cosechando el humus, la parte, la fase sólida de la feca de la lombriz. Ya, quitamos entonces sustentito. Después de eso, ¿qué crees tú que viene, sustentito? Ah, queríamos mencionar que el... Enfoca eso, por favor, sustentito. ¿Cartón? Sí, cartón. De esto. Trificado de eso. También de esto. Así que es importante que ustedes ahora en sus casas lo conserven. Porque, bueno, hablamos de antes, hace un rato atrás, perdón. Hace un rato atrás. De los efectos asociados a los gases de efecto invernadero que están dañando nuestro planeta. Y eso pasa porque sustentito, cuando tú tienes, dispones de desechos en tu casa y no les da una segunda vida a ese desecho, finalmente se va en la bolsita de basura. Lo pasa a retirar después a todo esto, la persona, el operador de ese camión, la persona que retira las bolsas, un abrazo ahí va a hacer un trabajo brígido. ¿Sí o no? Sí. Hay que estar ahí. Así que, pero finalmente se dispone en los vertederos. O sea, llega el vertedero. Y en el vertedero, obviamente, la tierra no se va a tragar a algo que no está, o se descompone de la forma que tiene que componerse. Así que, una lata, pero... Sorry, consérvenlo. Y también sirve como un desecho orgánico que le va a dar potencia también y va a mantener el ecosistema dentro de este nuevo mundo donde van a vivir las lombrices dentro. Sí, efectivamente. Cuéntanos un poco esa proporción y los balances de lo que se puede echar y lo que no se puede echar. En el caso de los cartones, aportan carbono, pero hay otros alimentos, o en este caso alimentos y desechos que ustedes van a... Ustedes habitualmente disponen. Cáscaras de papa, cáscaras de tomate, cáscaras de pepino. ¿Cuáles personas que consumen el pepino con cáscara? Yo, sí, 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 sí. Puede ser. Pero hay personas que no lo consumen con cáscara y pueden disponer de ella. Los B3, ayúdame por favor, sustentito. Cítricos, no. ¿Perdón? Cítricos. No, eso es súper importante de que... Cítricos, no. Los ácidos, por ejemplo, mucho tomate, mucho limón, cebolla o cosas así, sea en menor cantidad porque puede alterar mucho la acidez dentro y pueden llegar a matar a la lópez. Sí, de hecho... Se puede, pero en cantidades muy pequeñas. Importante el alcance que tengo que hacer porque la alcalinidad o la aceite se produce por el tema de... O sea, está involucrado en el pH. Así que es súper importante ese alcance sustentito porque hay que mantener un pH neutro. Y para mantener el pH neutro en el proceso no puedo adicionarle cítrico. ¿Se entiende? Sí. ¿Sustentito? Sí, sí, sí. O sea, lo así digo, en pequeñas proporciones, muy pequeñas. Porque le hacen mal a la lópez. O sea, así... Y es por el tema del pH. Y al pH ya no ser neutro, esa descompensación, o si bien digo, esa desviación en el proceso va a generar malos olores, va a traer mosquitas, mosquitas de la fruta, muchas mosquitas de la fruta. El otro tipo también. Así que hay que evitarlo. ¿Sustentito? ¿Vale? ¿Te parece? Sí, sí. Llevamos cuatro. ¿Qué otro? El huevo, por ejemplo. La cáscara de huevo. Y sustentito o sustentenial como uno de nuestros hashtags para que nos sigan en las redes sociales. Uno de nuestros hashtags es sustentenial. Así que, para que envuelve aquí los Millenials, Generación X, la Generación Y, la Generación Z, los Baby Boomers. O sea, ¿sustentito quiénes son los Baby Boomers? No, ahí me pillaste. Los Baby Boomers, la Generación de Posterior a la Guerra. Así que imagínate, Posterior a la Guerra, y hoy en día, hoy, a 17 de marzo del año 2022, nuestro planeta sigue sometido a ese mismo tipo de estrés. Creo que hace falta empatía y conciencia. Uno de nuestros logos es sustentito, empatía y conciencia. Siempre lo saco a colación porque creemos, y aquí a lo mejor vamos, me voy a salir un poco de lo que estamos hablando, pero creemos firmemente en que la empatía y la conciencia es el camino para poder, entre todos, sumar la sinergia y poder cuidar nuestro planeta. Sobre que me vaya un poco del tema, pero es parte de lo mismo. Y a mí este tema me apasiona, sí, me apasiona. Se me activan los neurotransmisores. Sustentito, ayúdame, ¿en qué estábamos? ¿En los cíticos? Sí. ¿Cierto? ¿Estábamos en los cíticos? Sí. ¿En los huevos? Si eres muy sustentito, en eso estábamos, ya me acordé. Si eres muy sustentito o muy sustentenial, puedes en las cáscaras de huevo de alguna forma picarla, molerla, para facilitar la digestión de las lombrices. Se puso helado, está bien helado, ¿qué querés que te diga? Sí. Así que vamos a tratar de sintetizar. Hace rato que estoy tratando de sintetizar, pero no puedo, no puedo, me apasiona este tema. Ahora ya, hablamos de los alimentos, ¿cierto? Se nos queda alguno por ahí que pueda ser... En resumen, en resumen, todo lo... Ah, disculpa, si te sintió todo lo que me acordé. Las lechugas, por ejemplo, las lechugas, el desecho de las lechugas es un alimento rico en nitrógeno. ¿Se acuerdan que hablamos de lo rico en carbono? Sí. Para mantener el pH, no se olviden, el pH tiene que ser un pH neutro. Humedad, no se me puede olvidar, la humedad dentro de la compostera tiene que ser del 85%. La temperatura debe fluctuar entre los 14 y los 29 grados, no más allá, ni hacia abajo, ni hacia arriba, porque las lombrices se van a ver afectadas. Así que si tienen un departamento, y el departamento, ojalá, buscar el lugar, puede ser en la logia, en el balcón, o hasta en tu cocina. Claro. Pero buscar el lugar que es donde se cumpla esos estándares, esos rangos de temperatura sustentitos, porque en definitiva esas son las variables necesarias para que tu vermicompostera opere, ¿ya? Pero la nuestra tiene ruedas, ojo ahí, así que es más fácil de poder incluso manipularle, poder charlarla. Tenemos un puntito ahí, ¿eh? Sí. Nos pueden visitar y ahí aparecen nuestros productos. Ya sustentitos, hablamos de los alimentos, ojalá que no se me quede ningún el trinistero, porque las consultas siempre apuntan hacia allá, hacia cómo armar, en este caso, el lugar de las lombrices, y vamos a seguir en esa línea para avanzar, ¿vale? Tenemos acá, depositamos los 250 lombrices, ¿cierto? Y las vamos a tapar con una capa de cartón, carbono, ¿ya? De lo que estamos reutilizando, de la segunda vía útil, y que no se haya albertero. Disculpa que me vaya el tienda, pero es imposible no hacer una capita, ¿cierto? Si ustedes quieren, pueden picar un poco más. Lo vamos a hacer en cámara, ¿cierto? Pero puede ser más. Hojita me gustaría también sustentito, ¿qué viene ahí? Sí, de hecho abajo tuyo te dejé. Me encanta conversar contigo sustentito. Sí, porque la hoja seca, ¿cierto? Nos va a aplicar, nos va a también aportar carbón, como tú bien lo dijiste. Y siempre, a propósito de eso, recomendar a la gente que cuando... A los sustentenials. A los sustentenials. Cada vez que ellos apliquen una descarga de residuo orgánico, tapar con un material rico en carbono, puede ser cartón, puede ser hoja seca, papel, para que también haya una... Evitamos que lleguen moscas y también hacemos de que se vayan adquiriendo mejor los desechos. Gracias, sustentito, por tu aporte, ¿eh? Te quiero sustentir, te quieres que lo vayas. Yo también te quiero, Pedro. Pedro, ¿y después cómo aplicamos los desechos orgánicos? Ya, aquí tenemos la cama, ¿cierto? Los desechos orgánicos son siete días. Tienes que esperar siete días. ¿Y dónde esperan? Las lombrices... Pero lo que pasa es que me estoy cerciorando de que toste dentro del estándar, agua. ¿No hay que aplicarle agua al...? Tenemos que aplicarle agua, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Cuántos? Yo recomiendo un rociador. Un rociador de estos pláticos. Adicional le da un segundo uso, para que no se vaya al vertedero. Un rociador, como las que generalmente uno cuando va a la estilista, ¿cierto? La estilista. Te aplican agüita con un rociador. Eso es lo que hay que hacer. Humedecer, no más allá del 85%, que es lo que les mencioné antes. Se sabe, una vera es súper importante, 85%. ¿Vale? Vale. Me estoy asesorando de eso. Faltería entonces solamente el tema del agua. Y con eso ya las podemos ubicar en el cajón. Vamos a ubicarla entonces en la posición en la cual finalmente va a operar. Recuerden, antes de taparla, tienen que aplicarle agua. Estamos en el día 0. Perdón. ¿Cómo se dice? ¿0 o 1? 0. Es que igual que para los futboleros el minuto 1 es cuando parta el 0. Ah, claro. Puede ser. A mí me queda la duda. Para mí el minuto 1. O sea. Se está. O sea, se inició. A propósito, me acordé de una canción. Minuto. De Ricardo Tarjona. ¿De más? Sí, de más. Analizando ojos solamente al cantante, aquí todos cometemos errores. Somos seres humanos. Tenemos, siempre digo que tenemos una pifia y la pifia es nuestra conciencia. Debería jugar a favor y en los animales que no la tienen, increíble. Como pueden transmitir tanto amor sin tener la capacidad o la castidad neurona que tenemos nosotros. Somos seres humanos. Somos privilegiados, pero bueno. Se me va un poco la onda sustentito cuando me voy. Está bien. Oye, ¿y cómo le aplicamos luego que esa desecho, la cáscara de esa papa? Pasó 7 días en un basurero orgánico. Día 1. Pero espera, partamos. Día 1. Día 1. Estamos al día 1, ¿cierto? Le echamos aguita. Antes de. La tenemos dentro de un lugar donde no se cumplan los rangos de temperatura. Después está el sol. Y aguita todos los días. Día 1. Aguita. ¿Cierto? Lo tapamos. Día 2. Lo vamos a destapar. Sin ningún problema. Las nubriciones nos van a salir. Nos van a salir. Lo destapas. Roceas. Día 2. Día 3. Ya con más confianza, ¿cierto? Día 3. Levantas. Roceas. Día 4. Levantas. Roceas. Día 5. Levantas. Roceas. Tus mascotas. Ojo. Y el día 5. Preparas tus desechos. Para alimentarlas en el día 7. ¿Se entiende de eso, Tentito? ¿Me sigue? Sí, sí. ¿Ya? Día 5. Tus desechos. De la cocina. Los vas a guardar. En un envase plástico. De estos que tienen tapa. En un envase plástico. Vas a colocar papel. Puede ser papel higiénico. Puede ser una... Una servilleta. Una servilleta. ¿Ya? Blanca. Blanca. La vas a colocar en la parte de abajo del recipiente. Vas a introducir o adicionar tus desechos orgánicos. Y vas a tapar ese recipiente. ¿Me sigues? Entonces, en dos días, 48 horas, esos desechos van a estar descompuestos. Y al estar descompuestos, las lombrices... Bueno, a ella le encantan. ¿Te parece? O sea, me sigue, ¿cierto? ¿Presenta? ¿Ya? Va a ser mucho más fácil. Sí. Quinto día. ¿Qué pasa? Y no se me ve la onda quinto día. O sea, antes. Al quinto día, guardaste tus desechos en el recipiente. ¿Cierto? En el recipiente. Y al séptimo día... Bueno, el sexto, tienes que regal. Levanta, roceas. Y el séptimo día, tus desechos orgánicos los vas a depositar acá. ¿Ya? Y aquí a lo mejor... No sé si me pueden enfocar ahí. Por favor, sustentito. El cajón. Y vas a colocar, ubicar el alimento en los cuatro vértices. ¿Ya? A medida que vayan transcurriendo los días. Un poco de comida acá, el primer día. Después, el segundo día, tus desechos en esta zona. De tal manera que los lombrices tengan la posibilidad de poder desenvolverse dentro de toda la superficie del cajón, en este caso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sustentito? Algo que tú, a tu juicio, criterio, se nos pueda quedar fuera del tintero. ¿Qué hago si una lombriz se cae y pasa la otra rejilla? Ah, lo que hay que hacer es, por primera pregunta sustentito, tienes que tener la precaución cuando, en algún minuto, de levantar los cajones, completo, y poder verificar si en esta zona... ¿Te ayudan un poquito sustentito para que se pueda ver? Super, gracias. Porque en esa zona, de la base, de la vermicompostera, se va a depositar la fase líquida del humus de lombriz. Y ahí puede que caiga en alguna y hay que retirarla y colocarla en el cajón de más arriba. Está pesado sustentito, así que... Sí, efectivamente sustentito. Ponga. Efectivamente. ¿Y qué pasa si se me llena el cajón? Eso lo vamos a revisar en el próximo video sustentito, espero poder contar contigo, ojo. Desde ya te extiendo la invitación. Sí, yo soy sustentito, no puedo faltar. Sí, gracias. Gracias por tu disponibilidad y disposición. Quedamos en el séptimo día, ¿cierto? Sí. Estamos en el séptimo. Para cosechar, el tiempo es de aproximadamente cuatro meses. Sorry, sustentito. Cuatro. Aproximadamente cuatro meses. ¿Ya? Así que hay mucho tiempo, mientras tanto, para que esto definitiva sea solamente la fase sólida. Y ese fertilizante, que si bien es cierto, no tiene las mismas características del lombri, en este caso fase líquida, pero te va a servir para poder mejorar tu tierra, tus cartitas, tu huerta, tus tomatitos, tus lechugas, lo que tengas. Que en definitiva es un fertilizante 100% natural. Es decir, la magia, ojo, la magia, la hace la lombriz. Lo único que tienes que hacer es preocuparte de alimentarla, de echarle agüita. No sé, no sé, alguna consulta que tuvieran que estar pensando en los chats, en los chats, en las conversaciones. Creo que no. No, creo que no. Creo que con eso lo resolvemos. Así que siete días después, y tienen que seguir alimentándola, y van a pasar cuatro meses hasta que cosechen. Pero yo siempre dejo adentro la posibilidad de que nos puedan contactar con las redes sociales, si tienen alguna duda y todo. Así que, pero esto era súper importante hacerlo. Para, para, de verdad para nosotros era súper importante. Y estamos terminando ya de, o con, esta es penumbra, o ya estamos pasando la noche. Estamos pasando la noche. Que gana de estar en el Centro de la Naturaleza, sí, estamos aquí al lado, pero, está un poco al lado. Pero, eso, feliz nomás, feliz de poder haber terminado el, o estar dándole ya término a esta grabación que para nosotros era súper importante. Y el objetivo cuál era? Eh, conocer o saber cómo iniciar el proceso de, de compostaje, ver mi compostaje. Nunca perdamos el objetivo, recuerda. Eh, recuerda que, de nuestra, de nuestra revolución sustentable. Es parte de eso, eh, y el objetivo en este caso, claro, efectivamente, era que ustedes pudieran, eh, saber, de una manera un poco, a lo mejor, no sé, lúdica. Se puede decir, no, 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 no a nivel estándar, estándar, estándar COVID, pero, pero, pero tardará a ser un poco más entretenido. Y, espero que el próximo, eh, de, de ese tema, eh, que ustedes pudieran iniciarse el proceso de ver mi compostaje, y que no detuvieran las dos víctimas, que no tuvieran miedo, porque ahora van a ser son más claras. ¿Se me queda nada el gente entero? Como dije delante, delante, como dije, solo que me estoy corrigiendo, hay que hacerse cauche en diario, como dije hace un rato, un saludo a todo el planeta Tierra, a todos los sustentenios, está en nuestras manos, y yo soy majadero, no tengo hasta calificativo, pero depende de nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo o no que depende de nosotros? Por supuesto, Ero. Nada, un saludo, un saludo a todos, estamos ahí, atentos a las redes sociales, para resolver cualquier duda, inquietud, y nada, sígannos, sígannos, sígannos. Bye.